El tiempo se inverte y sobre el alma El tiempo se inverte y sobre el alma Y ahora vas por lo que está de cuchicarla El tiempo se inverte y sobre el alma Es muy abertura la contestación Esas produciese con educación Y todo el gloria por el consejo Este mismo es tu novio, ¡qué interesante! Es un pedidos, confundirse Y también es un pollo muy elegante Eso está bien dicho, porque un servidor Todo lo contrario, piensa el Señor No podemos alternar nuestro cinto De la mujer, porque le iba a la comida Ahora mismo me marchas Porque lo quiero Pero no te has querido Y no te lo quiero Se suplica, sin riñen Que hacen un asalto Porque aquí estamos llenos Esos de saltos Més de ser de mi rito Se otro poder Quiero con su nero Todo mi poder Y no te lo quiero 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 Y no te lo Phantom La Mini ¡Gracias! ¡Gracias!